¡No, bienvenido! ¡Eh! ¡Eso no se me trae! ¡No te 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 trae! Bueno, pues estudiantes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mantienen sus protestas para exigir la destitución de la directora del plantel, María Teresa Paulín Ríos. La acusan de maltrato físico y mental, así como de intentar imponer a docentes señalados de acoso sexual a las alumnas. También acusaron al líder del Consejo Estudiantil, Esteban Rodríguez, de ser un golpeador. Y para ahondar más sobre este conflicto, sobre este tema, nos vamos contigo, mi querida Guadalupe Trejo, nuestra corresponsal de Milenio en Pachuca. ¿Cómo están las cosas? Muy buenos días. Ana Laura, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio del telediario. Efectivamente, nos encontramos justo frente al edificio central de Abasolo, donde han tenido verificativos los últimos dos incidentes de esta crisis universitaria, que inició precisamente, como bien comentabas, con la petición de destitución de la directora del Instituto de Artes, María Teresa Paulín, que fue destituida hace un par de semanas. Lamentablemente, esta crisis universitaria continúa. Una de las peticiones de los alumnos es la destitución de Esteban Rodríguez, el dirigente del Consejo Estudiantil Universitario. Justamente el día de ayer, en este inmueble, se llevaba a cabo una sesión de los estudiantes, precisamente para abordar este tema de la destitución del dirigente estudiantil. Sin embargo, lamentablemente, este tema no fue tratado, lo que enardeció los ánimos de los estudiantes, quienes se presentaron a las instalaciones de Abasolo. Y justamente en esta esquina, aquí a mi costado derecho, fue donde interceptaron al director de la universidad, Octavio Castillo Acosta, quien obligaron a descender de su unidad. Lo mantuvieron prácticamente retenido durante casi una hora, tiempo en el que el funcionario universitario fue increpado fuertemente por los estudiantes, incluso fue insultado hasta que finalmente decide retirarse del lugar. Fue correteado tres, cuatro cuadras hasta llegar a la zona centro de aquí de Pachuca, donde finalmente era esperado por un taxi que abordó, y donde todavía los estudiantes lo siguieron increpando, manotearon el cofre de la unidad, manotearon las ventanas del taxi, hasta que finalmente este pudo se escabullirse con el apoyo de trabajadores administrativos que trataron de resguardar, de mantener la integridad del rector Ana Laura. Ahora, si te parece, escuchamos lo que provocó la indignación, el malestar de los estudiantes, lo que señaló Esteban Rodríguez durante esta sesión del Consejo Estudiantil Universitario, en la que se esperaba su destitución, pero en cambio dio un pronunciamiento bastante fuerte. Si te parece, escuchamos a Ana Laura. Ahora, si es tanta su insistencia y su obsesión conmigo, la única propuesta que puedo hacerles es que renuncio a mi cargo si los manifestantes que participaron el 19 de septiembre y los voceros que han promovido el despojo de nuestras instalaciones aceptan las faltas que han cometido contra la normativa universitaria y aceptan las sanciones académicas correspondientes, incluidas la baja definitiva de la institución. Bueno, pues ahí está mi querido Guadalupe Trejo. ¿Qué es lo que viene entonces ahora para esta institución? Ana Laura, voy a lamentarte que el conflicto todavía prosiguió hasta altas horas de la noche. Por la noche, estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud, ubicado aquí en el municipio de San Agustín, Tlaseaca, pues se quedaron al interior del plantel en intención de tomarlo esta mañana. En el plantel también se quedó el director de la institución, quien se rechazó que los estudiantes tomaran nuevamente, iniciaran un paro. Ellos comentaban que sería solamente de un día en exigencia de la destitución de Esteban Rodríguez. Sin embargo, pues el directivo rechazó esta petición. Comentarte que esta mañana, a primera hora, alrededor de las seis de la mañana, pues el director encabezó a un grupo de trabajadores universitarios que se derribaron las rejas que circundan la institución para permitir la entrada de la comunidad universitaria y que este día no se frenaran nuevamente las actividades académicas en esta institución, Ana Laura. Bueno, pues seguiremos al pendiente. Guadalupe Trejo, corresponsal de Milenio en Pachuca, muchas gracias por esta información, la actualización de lo que está sucediendo allá en Hidalgo. Que tengas muy buen día. Igualmente, muy buen día. Hasta la próxima.